Ya, estamos Aparte cortaste la colita No, no, se viene, viene corte, viene corte Profes, ya no es campeón de la Liga Uff Ya Ah, no las pieles Ah, yo tengo otra Ah, es un modelo Buenas Están bonitos 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 Alfon mayor No, 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 pero es bueno No, pero es el leo Son termosellados, así que no son cositos Lo primero es Lo primero es Lo primero es Vamos a tocar Lo primero es Luchado Lo primero es Lo primero es Lo primero es Bueno, vamos a ver. respira por mientras mismo trabajo mismo trabajo toco, toco pero de aquí voy abajo simple abajo, abajo, abajo y después lo mismo dos derechas empezáis dos a la derecha y después dos a la izquierda y ahí vayamos la idea es que de ahí de las lentejas saquéis la pierna perfecto, vale dale 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 buena buena dale 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 arriba arriba hasta arriba dale 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 ¡Vale! ¡Condoidos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pausa! ¡Vamos allá! ¡Dime!